Ahí está, bienvenidos, ¿cómo andan? Buen día, espero que estén todos súper bien. Vamos a arrancar con el madrugón de hoy. Hoy tenemos un madrugón sobre venta. Tenemos un chico de Santa Fe que cuando arrancó el negocio era cero venta. Los productos eran solamente para ser comprados y calificar. Y hoy es uno de los empresarios que ha movido 600 y 1000 puntos y más. Es muy joven y bueno, es de esos chicos que quizás cuando entramos al negocio no estábamos enfocados en tener que mover volumen, pero sin embargo, con el tiempo fuimos entendiendo que había que hacerlo. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso desde sus casas claramente a Santiago Cabral, que es músico, él es músico. Canta muy lindo. Estoy acá, estoy acá. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Chelo por la presentación. Acá abrí y cambié un poco la pestaña del Zoom como para verlos a todos los que tienen la cámara encendida. Buenos días. Un esfuerzo para todos que se levantan. Para mí es un hábito que estoy volviendo a tener. Así que me ayudó un poquito el envión de levantarme temprano para el madrugón. Hay muchas caras conocidas que me las he cruzado en el Club de Constructores, otras en el Club de Comercializadores. Así que bueno, me alegro verlos a todos acá y espero poder aportarles algo en este pequeño momento de experiencia. Porque se ha escuchado mucho hablar de la frase de que uno no enseña, uno comparte. Y yo creo que con la cantidad de madrugones que hubo anteriormente, contado este madrugón número 4, digamos, hay mucha gente que tiene ardua experiencia en ventas. Y bueno, desde mi parte quiero aportar. Como bien lo dijo Chelo, yo en realidad tengo cerca de un poquito más de 4 años en el negocio. No tengo tanta claridad de cuánto tiempo, sinceramente, cuando yo he dado cuenta. Pero el 80% del tiempo en mi negocio no he realizado ventas, no he vendido. Era de esos en el negocio de Anway que entran a meter gente y a hacer redes y redes y redes. Y con el tiempo me fui dando cuenta, obviamente, con la experiencia de los que saben que no era el negocio más rentable que digamos, ni tampoco el negocio más sólido a largo plazo. Pero bueno, un poco en el tiempo he cambiado eso y también he hablado un poco con mi gran menudo que es Waldo Grosito, que lo tuvimos ayer en la experiencia. Pudimos mezclar un poco esta combinación entre vender y auspiciar. Y bueno, los resultados han sido diferentes en muy poco tiempo. Yo quiero compartirles mi experiencia porque cuando yo empecé a ver el tema de la comercialización, me di cuenta que había un montón de herramientas, un montón de cosas sobre estrategias de venta. Y puntualmente, cuando ayer empecé armar el PowerPoint sobre este tema, no quería hablar de una estrategia puntual. Porque como hay tantas, a mí me gustaría compartirles un poco las preguntas que yo me hacía cuando empecé a comercializar mucho, digamos. Es decir, como por ejemplo, ¿qué tienen estas personas? ¿Cómo piensan estas personas que comercializan de cierta manera? ¿Y por qué yo no pienso igual? O sea, ¿qué piensan diferente? ¿Qué tienen diferente? Más allá de lo que hacían para vender. Si no, no es mentalidad. Entonces, vamos a arrancar un poco por ahí. Déjame ver, díganme por favor, si se ve mi pantalla. ¿Se llega a ver lo que veo? ¿Se llega a ver lo que veo? Espectacular. Bien. Bueno, entonces, yo había notado que algunas personas tienen, digamos, que las personas que vendían mucho tenían algunas cosas bastante claras. Como por ejemplo, las personas que desarrollaban volúmenes de 600, 700 o 1000 puntos, tenían algo muy claro que era, por ejemplo, que eran organizados. O sea, se organizaban muy bien a la hora de llevar el contenido de sus clientes, de llevar el contenido de sus productos, de llevar su inventario. Y yo me daba cuenta que si bien intentaba vender, nunca tenía un registro ni un control. O sea, no tenía números de mi empresa, como siempre dice Waldo. O sea, llevarlo que tenemos una empresa. Y no tenía números. La verdad que no era muy organizado. La forma de organizarse puede ser de diferentes maneras. Hay gente que lo hace en una libreta, de manera física. Hay gente que usa Excel. Hay gente que usa aplicaciones. No sé, no sé. Hay un millón de maneras, digamos, de poder ser organizado. Yo, en mi parte, elegí directamente la del Excel porque me gusta más. Otra cosa que me di cuenta es que las personas eran muy creativas. Es decir, no siempre se quedaban con ciertas estrategias, sino que iban mutando a medida del tiempo. Y sobre todo, encontraban su estrategia personal. Porque la venta, al final de todo, es muy personal. Yo nunca voy a vender igual que vende Chelo, o igual que vende Waldo, o de la misma manera que venden un montón de personas. Sino que voy a vender como vende Santiago Cabral. Voy a desarrollar mi estrategia y la voy a explotar lo mejor que pueda. Eso es lo que me fui dando cuenta. Porque en el afán de querer vender, yo intentaba copiar y pegar. Y me daba cuenta que cuando copié y pegaba, decía, che, pero ¿por qué a fulanito le sale y yo mando 3, 4 WhatsApp y no vendo nada, digamos? O, por ejemplo, aplico ciertas cosas que veía en los videos y decía, che, pero entonces no me sale tal cual. Y era porque intentaba copiar y no, digamos, ponerle mi impronta personal. Es decir, encontrar mi manera de vender. Y otra cosa que también vi es que para vender se necesitan herramientas. Y lo bueno es que en esta actividad nosotros tenemos todas las herramientas a la mano. Es decir, un emprendedor tradicional, cuando se pone a vender cualquier otra cosa, tiene que desarrollar habilidades. Y, perdón, digamos, empezar a armar sus herramientas, no habilidades. Armar sus herramientas. Y en Amway tenemos todas las herramientas servidas. Y eso está buenísimo porque te facilita un montón a la hora de aprender la habilidad de vender. Sobre la parte de, digamos, en mi caso era el registro de venta. Yo tengo este ejemplo puntual, que bueno, esto es, no sé ni siquiera si es de este mes actual, creo que no. No, esta imagen no es de este mes actual. Pero debe ser de dos o tres meses para atrás. Pero yo acá tengo, fíjate, un ejemplo de cómo yo me organizo personalmente. Yo lo divido por colores y por algunas cosas importantes que a mí personalmente me gusta saber a la hora de controlar mis números. Esto se lo había copiado mucho a gente como Chelo, que había visto que lo tenía realizado. O, por ejemplo, como Farid, que es uno de los chicos también que es parte del equipo de Waldo, que tiene mucha comercialización. O también Silvina, que es otro de los equipos de Waldo, que también tenía este tipo de organización. Entonces, fui adaptándome, digamos, a este sistema de Excel, que es lo que yo elegí personalmente. Después de esas herramientas había un montón, chico, como les vuelvo a mencionar. Teníamos herramientas desde los videos que están en la página de Amway Oficial, desde todos los talleres que había en Expansión Global, imágenes, tanto de lo que eran los grupos, los PDFs que hay en la página, y el, digamos, el madre o padre Google, digamos, donde vos buscás cualquier nombre del producto de Amway y te van a aparecer un montón de PDFs, te van a aparecer un montón de imágenes. Entonces, había un montón de herramientas. Yo sé que la gente por aquí tiene más tiempo a esto, es obvio, pero para la gente nueva, quizá, que está preguntando todo el tiempo dónde consigue las cosas, les puedo facilitar que en realidad las herramientas las tenemos en todos lados. Si alguien se dedica a chumear la página, a ver la parte de descargas, va a encontrar un montón de material de apoyo para poder volcarse a las ventas de la manera que más le gusta. Después, bueno, yo, por ejemplo, acá, digamos, es una sola estrategia a la que estoy mostrando, si no es que estoy, digamos, como dije antes, no voy a mostrar un montón de técnicas que yo utilizo, si voy a contar un poco mi experiencia, si un poco sobre qué es lo que me ha funcionado a mí personalmente, o por ahí, sobre ventas que he tenido. En mi caso, esto es un grupo de estados, los estados de WhatsApp, en cual, no sé en Android, pero en iPhone, digamos, vos podés seleccionar las personas que ven tu estado, imagino que en Android se le da igual, pero vos podés seleccionar las personas que ven tus estados y poder subir imágenes para que la gente te pregunte o se interese. En mi caso, yo tenía personas que, digamos, a la primera que subía una imagen o armaba un grupo, ya tenía ventas. Bueno, en mi caso no fue así, yo he tenido que quizás poner una constancia de todos los días subir imágenes y videos para que después de un tiempo determinado la gente empezara a preguntar. Yo creo que, si no me equivoco, creo que estuve casi un mes entero publicando imágenes en los estados de WhatsApp y la verdad que no se movía nada en mis clientes y eso que tenía 397 contactos, no se movía nada, hasta que después de un mes, por el hábito de seguir haciéndolo todos los días, que no te cuesta nada, porque en mi caso eran menos de 15 minutos, 30 minutos, que buscaba una imagen, un video, y lo subía a mis estados, empezaron a aparecer ventas por acá. Sin embargo, yo he tenido otro tipo de estrategias, como por ejemplo, muchos saben que yo le he vendido empresas, porque es algo que a mí me gustaba y me enfoqué en hacerme bueno en eso, es decir, me especialicé en cómo hablar a las personas para vender la empresa, cómo tenía que pararme ante ciertas situaciones, y me ayudaron mucho para este tipo de ventas más grandes, me ayudaron libros como por ejemplo fue el Cómo Ganar Amigos, que es un libro más de inteligencia social, Los Cuatro Acuerdos, que es de inteligencia emocional y de crecimiento personal, porque básicamente cuando uno habla con empresas o empresarios o dueños de negocio, la mayoría de ellos no sé si les interesa tanto la calidad del producto, sino que lo que les interesa es ganar dinero y ahorrar dinero. O sea, y son bastante fríos a la hora de hacer negocios. Entonces, estos dos libros me ayudaron mucho para poder interactuar con este tipo de personas, con este perfil de personas, para justamente lograr algunas ventas un poco más grandes. ¿Sí? Sin embargo, me he encontrado, digamos, con situaciones donde he tenido que hacer cosas como por ejemplo en un lavadero, literalmente estar dos días entero lavando camiones con los empleados, si bien no estuve literalmente rastrillando, si estuve probando diferentes diluciones de los productos para poder, digamos, venderle a los lavaderos. Y bueno, fue un, entre muchas comillas, sacrificio, digamos, que tuve que hacer, que no es algo negativo, sino algo positivo, porque hoy representa mucho volumen de facturación esa empresa en particular y fueron solamente dos días que le tuve que dedicar, digamos, a full para que a veces provoquen esas ventas, ¿sí? Pero bueno, por ahí un poco también hablarles de esta parte que para mí es lo más importante, que es cómo pensaban los vendedores que yo admiraba o cómo justamente qué es lo que hacían diferente a mí, ¿sí? Porque yo por ahí copiaba y pegaba lo mismo que hacían las personas y no me salía a vender como ellos. Yo copiaba tal cual como ellos vendían y no lograba tener el mismo resultado. Entonces me di cuenta que no existía una fórmula secreta, pero que sí existía mi fórmula persona. Y eso es muy importante porque muchas personas se basan en encontrar, listo, de esta manera vas a encontrar que una persona vendió mil puntos. Y quizás no es tu manera, porque quizás no es el mismo entorno en el que vos te encontrás, quizás no es el mismo, no tiene la misma experiencia, no tiene las mismas habilidades por el tiempo. Entonces uno tiene que saber discernir esas cosas y decir, saber dónde está parado, dónde me encuentro, cuál es mi mercado, cuáles son las personas. Porque yo te puedo decir ahora que yo le vendo lavaderos y vos querés salir corriendo a venderle lavaderos, pero quizás de trasfondo tenés en cuenta que yo tengo cuatro años que me eduqué de un montón de libros, que tuve un montón de experiencia a la hora de quizás pararme enfrente de un profesional. O que detrás de antes de ser Amway yo ya trabajaba con otros emprendimientos donde me paraba con gente que tenía empresas, por ejemplo. Entonces tenía una pequeña pseudo experiencia, digamos, en hablar con personas que tenían empresas. Entonces quizás hay cositas que uno tiene que ver para encontrar la estrategia que a uno le sirva. ¿Sí? Después, algo importante, ¿por qué aprender a vender? Teniendo en cuenta de que yo literalmente era una persona que le esquivaba la venta, no quería vender. Y el primer punto que te puedo decir es que a mí aprender a vender literalmente me cambió la vida, sin sonar exagerado, porque los que me conocen que han venido quizás a mi departamento, a mi oficina, saben que yo entré a este lugar con una mano adelante, una mano atrás y literalmente hacía un peso en el bolsillo porque me encontraba en una situación digamos en el negocio de Amway donde el equipo como suele pasar en todos los equipos, a veces tenemos momentos donde hay mucha gente, a veces tenemos momentos donde hay poca gente y habíamos pasado por pandemia y yo me había quedado literalmente casi solo en el negocio y no había desarrollado la habilidad de vender. Entonces, me encontré en una situación donde estaba en un nuevo departamento, en un lugar donde quizás no me gustaba tanto, donde ni siquiera estaba cerca de un lugar cómodo para mí y ni siquiera tenía dinero por ahí hasta para comer bien, o sea, ni siquiera podía llenar la heladera o ni siquiera para llenar la heladera. Comer todos los días más o menos variado. Entonces, me encontraba en esa situación y aprender a crear la habilidad de vender a mí literalmente me cambió mi estilo de vida. Porque si bien hoy no tengo un resultado de platino, puedo, digamos, decir que vivo donde me gusta, tengo lo que me gusta, como lo que quiero y eso fue gracias a aprender esa habilidad. también tener en cuenta que la habilidad de vender viene atada a la habilidad de crear dinero. Es decir, muchas personas quieren llegar a grandes resultados pero no aprenden a crear dinero y es muy importante, yo creo que dos pilares muy importantes de la energía del dinero justamente tiene que ver con aprender a crearlo y aprender a mantenerlo. Porque muchas veces he visto personas que ganan mucho dinero y en mi familia mismo he visto gente que gana mucho dinero que quizás gana lo que gana un platino hoy pero cuando vos veas el fin del mes no llega o tiene que pedir prestado. O sea, la mala administración, la buena administración, perdón, viene atado con la habilidad de crear dinero. ¿Y por qué aprender a vender? Porque es la forma más rápida. Es decir, van a encontrar un montón de herramientas o si te pones en el mundo, afuera, hay un montón de formas de ganar dinero. Pero la habilidad de vender y puntualmente vender en Adway, para mí, según todo lo que yo he estudiado en diferentes emprendimientos que me he encontrado o porque me gusta mucho el emprender, he visto bastantes negocios, es la forma más rápida. O sea, en mi criterio, por lo menos para mí es muy rápido, digamos, cómo se puede tener un resultado diferente porque yo cambié de cuatro años y pico, o bueno, un poquito menos, quizás de cuatro años de no tener un resultado muy bueno en tres, cuatro meses a cambiar el resultado económico gracias a la venta y gracias a Adway. O sea, he podido, digamos, desarrollarme a través de esto y eso es muy importante. Sobre todo porque, bueno, mucha gente ha visto este cuadrante, el cuadrante del dinero, sé que se ha visto un montón y muchas personas quieren estar acá siendo dueñas de negocio e inversionistas. Sobre todo la gente joven te vas a encontrar que te van a decir que quieren ser inversionistas, o sea, ya no quieren ni siquiera pasar por el paso de ser dueño de negocio. Yo cuando aprendí, cuando leí este libro, digamos, de Robert Kiyosaki o cuando aprendí las diferentes posiciones donde se encontraban las personas que son autoempleados, empleados, dueños de negocio inversionistas, rápido entendí que son pasos que uno no puede saltar de empleado inversionista sin ningún tipo de riesgo. Uno va pasando de empleado, autoempleado, dueño de negocio inversionista, que eran pasos, que eran etapas, digamos, en las que uno se va encontrando por el desarrollo personal, por el desarrollo interno hacia afuera. Y hoy te vas a encontrar con muchas personas que te hablan, por ejemplo, de que se dedican a inversiones, de que van a hacer, qué sé yo, inversiones en acciones, en criptomonedas, diferentes multiniveles, entonces, que viene atado, no siempre, pero muchas veces, de la plata fácil o el dinero rápido. Y eso no existe, digamos, yo cuando me cruzo con una persona así, siempre le digo lo mismo, yo no choco con la persona que me está hablando de que, digamos, invertir es una gran decisión. No, no, está bien, sí, invertir es una gran decisión, invertir, digamos, es algo, es donde todos queremos llegar a ser inversionistas, digamos, en algún punto, pero la posibilidad de crear dinero es justamente lo que te da la posibilidad de invertir, porque si vos solamente invertís, pero no aprendiste a crear dinero, en la primera que te salió mal, chau, te quedaste en cero, digamos, te arruinó, quedaste arruinado de por vida. Entonces, aprender a crear dinero es esencial para luego aprender a invertir, o para ser un dueño de negocio, porque si no creamos dinero con la venta, que es la parte más sencilla, es imposible poder luego administrar un dinero si no tenés capital, digamos. Entonces, por ese lado, yo, digamos, es que me fui abarcando, perdón, la habilidad de vender, porque es la forma más rápida de la habilidad de poder crear dinero, ¿sí? Entonces, otro punto importante que yo me había puesto es cuánto dinero necesitas para estar tranquilo y pasarlo a puntos en el negocio. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo Waldo, si bien la habilidad de vender y vender en el negocio es muy importante, lo que nos hace libre es crear redes, o sea, que es necesario tener un equilibrio en el negocio, ¿sí? Porque Waldo, lo hemos hablado mucho con Waldo de esto, de que uno se encuentra, y es verdad, uno lo ve en los equipos donde a veces se volcaban puramente en registrar gente y las personas, digamos, se quedaban conformes con eso y no vendían, y en este momento se ve, digamos, el vuelco contrario, donde la gente se conforma en vender y se estabiliza. Y como dijo Waldo, está bueno tener un equipo muy productivo que 10 personas, digamos, cierren un 21%, pero está muy bueno también tener 30, 40, 50 personas, que es como recomienda Amway, digamos, como estuvimos en la charla con Claudio, digamos, en el anterior madrugón, donde él decía, creo que si no recuerdo mal, 34, 36 cajas, o sea, que él habla de 300 puntos, o sea, que Amway nos recomienda que sean personas que comercialicen 300 puntos. Con esto, no quiero limitarte a que vos vendas menos de 300 puntos, pero que tengas una claridad en plata, porque hoy el que vende en la actualidad, o sea, en la fecha de hoy, digamos, vender mil puntos, creo que te da, si no me equivoco, cerca de 200 mil o 200 y pico de mil pesos de ganancia solamente comercial, hablando de una persona que es nueva, que puede tener algunos, digamos, bonos de descuento y él inicia ganando, entonces, un nuevo que literalmente necesite plata rápido, puede desarrollar una estrategia personal donde venda mil puntos y ganar 200 y pico de mil pesos. Yo, en mi caso, necesitaba ganar 200 mil pesos, por lo tanto, me tiré a los mil puntos. ¿Por qué? Porque no ganaba plata de red, porque necesitaba cubrir ciertas necesidades que tenía mi estilo de vida que quería, digamos, para mí era tranquilidad, era poder estar más cómodo para construir el negocio. Me senté con Waldo y planifiqué que necesitaba, obviamente, comercializar mil puntos para llegar a esa rentabilidad. ¿Sí? Así que, eso está muy bueno, poder definir, digamos, cuántos puntos representa estar tranquilo y luego que uno establece, digamos, una facturación que, para mí, ¿qué es establecerla? Básicamente es que no tenga que salir a todos los meses salir a mover, por ejemplo, 600 puntos. ¿Sí? Yo hoy creo una rentabilidad donde quizá los mil puntos no se hacen sin que yo me mueva, pero te puedo asegurar que 700 puntos yo estoy en mi casa y se venden sin que yo haga mucho esfuerzo. ¿Sí? Porque el primer trabajo de crear una clientela, de sistematizar esa clientela, de crear un sistema de clientes que compran o por la página o que me piden las cosas, ya está hecho. Sé que muchas de las personas que están acá, sobre todo la gente que tiene más tiempo, ya tiene eso armado. O sea, tiene un sistema de clientes que no necesita, digamos, hablarles un montón, estarles encima, caerles dos o tres veces por semana, que ya son un sistema de clientes que ya le piden cierta cantidad de productos, ya los tienen como fidelizados. Entonces, una vez que uno fideliza el volumen que lo deja tranquilo, ¿sí? Ya la parte comercial no es que pierde, digamos, no es que deja de ser prioridad, pero sí se vuelca un poco más la importancia de la construcción de redes, ¿sí? Entendiendo que estamos creando una empresa y que entramos al negocio de Amway porque Amway tiene una oportunidad diferente al resto de otras actividades que venden productos, que es la de crear un activo financiero. Porque este es otro punto importante, si la habilidad de vender está creada, vamos al siguiente paso, ¿por qué vender Amway? ¿sí? O sea, es lo que yo me preguntaba, listo, yo soy, yo me decía esto, yo puedo vender lo que sea, obviamente cuando ya agarré cancha, cuando ya agarré confianza, porque antes no me decía eso, y fue uno de los grandes problemas, el que no me decía que era bueno, que ahora le voy a tocar un poco a ese tema, pero bueno, hoy actualmente yo uso esta frase, uso dos frases en realidad que a mí me ayudan mucho a chipearme mentalmente y a que la energía vuelva hacia mí de la gente, o sea, la reproducción de la gente es muy buena, que es que yo primero me vendo como como una persona que vende lo que sea, pero elige vender algo. Ojo, yo soy excelente vendiendo, soy un gran vendedor y vendo lo que sea, pero elijo vender algo. Y eso provoca intriga en la gente, ¿y por qué elegís vender algo si vendes lo que sea? Si un auto venderlo te da un millón de pesos, si vender un iPhone hoy te da doscientos mil, cien mil pesos, pero no me hace libre. Yo le aclaro eso, a mí vender autos no me hace libre, vender iPhone no me hace libre, vender Apple, perdón, vender Amway sí me hace libre. O sea, la diferencia entre otro tipo de negocio es que acá creas un activo financiero a través de la comercialización, que no es quizás lo que te va a hacer libre, porque hablamos de vuelta que las redes no van a hacer libre, pero son las bases, porque si vos aprendiste a solidificar 300, 600 mil puntos vas a poder enseñarlo. Algo que yo también me daba cuenta que mis equipos no tenían sostenibilidad, no sé si se dice así, pero no se sostenían en el tiempo, mejor dicho, abrimos la palabra, no se sostenían en el tiempo, porque yo no podía enseñar desde el ejemplo cómo mantener una solidez de facturación. Me era imposible, congruentemente hablando, decirle a una persona, vení que te enseño a mover 300, 500, 600 o 1000 puntos. Hoy me ponés a cualquier persona en el medio, sentada en la mesa, perdón, me ponés a cualquier persona y yo te aseguro que puedo enseñarla a solidificar al menos 600, porque 700 son volúmenes de productos que muevo todos los meses sin titular, quizás los 1000 los empujo todavía, porque no están solidificados los 1000, todavía empujo ese sobrante, esa falta entre los 700 y los 1000, pero esos 700 están solidificados, entonces es algo que puedo enseñar desde el ejemplo. Y otra cosa importante, lo más importante es lo que te decía vos mismo. Esto yo creo que es la clave, digamos, porque justamente como les decía antes, son cosas que yo me hablaba de una mala manera, yo me decía cosas como, y empecé a recordar cómo me hablaba yo, y era, o sea, yo ayer decía, claro, ¿cómo voy a vender algo si yo me hablaba de esta manera? O sea, la primera persona que se tiene que motivar, que tiene que hablarse lindo, soy yo mismo, ¿entendés? Y eso lo hablamos un montón, y yo sé que quizás lo han escuchado en un montón de seminarios por distintos oradores, o quizás algunos madrugones, pero uno quizás no es consciente. Y Waldo hablaba de esto, de lo que uno, me acuerdo que, yo ayer lo escuchaba Waldo, y Waldo decía esto de, voy al futuro y me voy al presente, voy al futuro, y yo siempre me iba a ir al futuro de manera negativa, si me estaba hablando en el presente de manera negativa. O sea, era una obviedad, es imposible mirar al futuro con una percepción positiva si en la actualidad vos te ves con una percepción negativa. Yo me decía cosas, por ejemplo, como no puedo hacerlo, tengo miedo, el producto es muy caro, no soy bueno vendiendo, no sirvo para esto, me falta X cosa, me da vergüenza, ¿sí? Y todas estas cosas generaban un estado de ánimo negativo. Esto provocaba que todo lo que esté a mi alrededor no funcione, que no se dieran las ventas, que la gente me dijera que no, que la gente actuara negativo, y literal, chicos, o sea, de verdad, cuando cambié esto, atado al orden financiero, porque, o sea, en mi caso personal, yo es como que hice un clic en la cabeza y me puse a ordenarme, además de que cambié mi estado emocional, que era lo más importante para empezar a vender, y empecé a cambiar palabras, dije, bueno, voy a empezar a hablarme diferente, aunque no me la crea al principio, ¿por qué? Porque el hablarme diferente repetidas veces iba a hacer que cambie ese estado de ánimo. Entonces empecé a cambiar las palabras, empecé a decir, puedo hacerlo, me tengo fe, el producto es muy bueno en vez de es muy caro, soy bueno vendiendo, si sirvo para esto, lo tengo todo para X cosa, o sea, para calificar, para vender mi punto, para 600 puntos, lo tengo todo para hacerlo. Y me da orgullo decir que soy vendedor. Eso fue como la palabra más grande, porque en mí personalmente, y yo se lo dije a Waldo antes de ser comercializador, yo no quiero que me vean como el de la mochilita de Angwe. O sea, fíjate que era un status pelatus, el famoso status pelatus, porque si bien no era un empresario, yo tenía negocios, y mi entorno cercano me veía como la persona que tenía negocios, o sea, el chico que, digamos, desde joven tuvo negocio. Entonces, ponerme a vender como un vendedor, el vendedor de jaboncitos, el vendedor de, hoy está enfocado más en el vendedor, obviamente en Nutra, en la salud, hoy estamos enfocados en crear una comunidad, en hacer un bien a la sociedad a través de productos de Nutra, y los productos de belleza, pero antes, años atrás, lo que más se vendía era Home, no se hablaba mucho de la parte, bueno, Marco sí, porque Marco siempre fue un futurista, digamos, de ver hacia adelante, pero la mayoría no hablaba de Nutra, la mayoría hablaba de Home, entonces, yo me acuerdo sentarme con Waldo y decirle, que bueno, hoy no me da vergüenza porque hoy las situaciones son diferentes y entiendo que son crecimientos, pero yo me senté con Waldo y le decía, yo no quiero ser el vendedor de jabón, yo no quería ser el que esté con la mochilita que me tilden como el vendedor de agua y de la mochilita, yo me acuerdo que decía esto y me acuerdo que Waldo me decía, pero amigo, escuchá, yo te voy a dar el ejemplo de Che, y me decía, Che lo factura tantos miles y miles y miles de pesos y es un empresario, o sea, mueve facturación gigante, no es el de la mochilita de agua y él mueve 200, en ese entonces era mucha plata, 200, 300 mil pesos en facturación de agua y yo decía, wow, no lo veía así, tiene razón, entonces ahí cambié, digamos, la otra percepción de mí de que me dé orgullo ser vendedor, me daba orgullo vender porque era una habilidad que pocos tenían y lo empezaba a ver así, que pocos tenían y que yo tenía la oportunidad de expandirla al máximo y esto generó un estado de ánimo positivo, entonces, mezclado el estado de ánimo positivo, con la organización, pude cambiar mi realidad financiera y resultados económicos dentro, bueno, mi realidad financiera, obviamente resultados económicos dentro de la actividad y sobre todo quedarme con una con una estabilidad de puntos que no varían, que no titubean, que eso es muy importante a la hora de irnos a construir el negocio de ánimo, es muy importante porque como decía antes, si uno no crea redes, nunca va a ser libre con el negocio, nunca va a ser libre al final con el negocio si uno crea redes, pero es muy importante solidificar una facturación para luego poder enseñar, entonces yo siempre cuando viene un nuevo a mi casa le pregunto, ¿cuándo necesitas ganar? y primero lo enfoco en ventas, sí, está bien, va a haber bonos, va a haber gente que vamos a invitar, vamos a ponerle los cinco frontales, vamos a hacer estructura de tres como lo recomienda Amway, pero muchas veces esos bonos dependen de que la persona que tenés enfrente esté en su momento, o sea, quiere arrancar o no quiere arrancar, porque otras cosas de las que yo hacía mal en el pasado era apurar a la gente, o sea, ir a la velocidad que yo quería y no a la velocidad que quería el otro, entonces si uno quiere resolver económicamente algo rápido, tiene que hacerlo a través de la venta, ¿por qué? porque el proceso de redes lleva un tiempo de espera, de ser paciente, de poder esperar a la persona que tenga ese proceso, y de última, si esa persona no va al mismo que vos querés, buscar otra, y buscar otra, y buscar otra, y buscar otra, hasta que encuentres la persona que por sí misma diga yo quiero correr como estás corriendo vos, y ahí vas a ver que los bonos empiezan a cambiar más rápido, por lo menos fue en mi exorgencio personal y creo que la mayoría de los calificados según lo que me han transmitido en estos años, le pasó, digamos, lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué les quiero contar? Digamos, para que acá, bueno, gracias, no tengo más nada que mostrar en el Power, pero quería, digamos, compartirles un poco lo que me ha dejado a mí poder comercializar. Gracias a poder aprender a comercializar, en mi caso, mil puntos, yo literalmente pude hacer otras cosas que siempre quise, y que no me había dado cuenta que el camino a aprender la habilidad de crear dinero a través de la venta y sobre todo con Amway, me ha permitido no solo cambiar el lugar donde vivo, desde literalmente modificarlo entero, desde poder pagar a gente que venga a construir y poder durlo a toda mi casa, pintarla entera, refaccionarla, comprarme muebles, yo puedo decirle a la gente que si bien hoy estoy en el camino de ser platino y de crear y de llegar a Esmeralda y a Diamante a los distintos niveles, yo puedo darme el lujo de decirle a la gente que vivo holgadamente con Amway, que tengo un estilo de vida diferente con Amway, que pude invertir con Amway, que pude, digamos, cambiar mi casa con Amway, llenar mi heladera con Amway, o sea, cosas que quizás son ínfimas a niveles de crear riqueza, a niveles de empresa, pero para una persona, un chico de 25, 26, 24 años, es un montón, o sea, no para mí, pero yo me he dado cuenta que estando con personas que tienen esas edades, es un montón decirle que vos te podés ir a vivir solo, que vos podés modificar tu casa a libertad, o sea, que te sobren, que puedas ganar 200, 250 mil pesos y que vivas por 80, por 90, por 100, que te sobren todos los meses 150, 130, o sea, es un estilo de vida que, digamos, si bien no es de ricos, mucha gente le gusta, lo quiere tener, y yo sé que hay muchas personas que acá ya lo ganan a eso, pero quizás, digamos, no lo usan a su favor, digamos, de decirlo, digan, digan que comercializan, o sea, yo personalmente, empecé a hacer eso con orgullo, digo, que vender me dio el estilo de vida que tengo, obviamente enfocado en que voy a crear una empresa y que no soy un simple vendedor, sino que soy un empresario que aprende la habilidad de vender, porque no hay empresario que no sepa vender, o sea, no quiero decir cosas que ya sabemos todos porque son más de libros que escuchamos un montón de veces, pero esa fue mi experiencia personal. Ahora, ¿en qué me enfoqué yo puntualmente? Como para cerrar y darte herramientas puntuales, yo me enfoqué en tres, tres estrategias, no me fui en muchas, porque uno, cuando mucho barca, porque aprieta, vamos con las frases cliché de vuelta, yo me enfoqué en tres, y me traté de hacer experto en esas tres, hacerme muy bueno en tres diferentes estrategias, y esas tres estrategias las fui mutando a medida que pasa el tiempo, porque obviamente las cosas cambian, la generación cambia, no lo mismo la pandemia, no pandemia, o sea, todo cambió, pero no me fui a otras estrategias, sino que muté esas tres estrategias y me fui haciendo un profesional en ellas. ¿Para qué? Para que cuando me aparezcan nuevas clientes, yo sepa justamente hacer lo mismo y sea algo sistematizado, el cual no me represente un estrés mental de vender la gente nueva, o de salir a hacer cosas nuevas, sino poder sistematizar tres estrategias puntuales para que pueda dedicarme a hacer redes y que las ventas sean algo de crear uno, dos, tres, cuatro clientes por mes tranquilo, extra, pero dedicarme a crear, digamos, la empresa con Amway que uno quiere generar y que por la mayoría de lo que estamos acá entra en actividad. Así que bueno, esa es un poco mi experiencia, no sé si alguno tiene una pregunta o no, pero, digamos, gracias por dejarme compartirles un poco mi visión y lo que he aprendido en este tiempo. excelente, Santiago, espectacular, muy bueno, muy bueno, muy bueno el aporte, estoy leyendo, la mayoría no han hecho preguntas, sino agradecimiento porque muchos coinciden en lo que decís y bueno, lo que es tu experiencia es también la de muchos, así que bueno, gracias por compartirla. Yo sé que, por ejemplo, Santiago tiene empresas a las que a las que le vende bastante y bastante bien. A mí me gustaría, Santiago, si te puede, para ir cerrando, que cuentes la experiencia cómo hiciste la de un lavadero, cómo llegaste a que una persona cerrada te quiera comprar. déjame contarla. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, yo conocí a su familia, compré un revólver, ah, mentira, fue así, digamos, yo lo que hice, mirá, yo ya había intentado venderle a esa persona, en realidad, cuando empieza la pandemia y estaba todo el tema del Pusea y todo eso, qué sé yo, yo tenía el que era el ex-manager de mi banda, que era camionero, es camionero actualmente, y a mí, viste, en esto de encontrar estrategias y justamente no querer, digamos, por ahí, qué sé, mejor dicho, el querer resolver volumen rápido, entre comillas, no entendiendo el proceso porque eso fue la primera vez, rápido, le hablo al manager, le digo, escuchá, yo tengo productos para lavadero, ¿puedo conocer algún lavadero de camiones y me puedas decir, digo, yo pueda hablarle? Sí, y me pasa un contacto, me pasa un contacto, y de ahí aprendí una de las primeras cositas a la hora de vender la empresa, siempre cae o por referido o tener el contacto de bien importante, no caigas en frío, ¿por qué? Porque en frío es más difícil entrar a una empresa o que te den pelota que cuando caes por un referido o tenés un contacto, yo prefiero que te lleve más tiempo encontrar el contacto y caer que caer de uno. Entonces yo llamo a esta persona que se llama Miki, llamo a esta persona y me presento de parte de Fulano de Tal y le pregunto si puedo caerle al lavadero. Sí, perfecto, me dice que sí, caigo al lavadero y el primer error que cometo, no querer poner el servicio antes que el producto y el dinero, o sea, en vez de ponerme yo como una persona servicial y se encajar a un producto y ganar plata rápido. No funcionó porque el producto no sabía cómo diluirlo, no sabía ni cómo utilizarlo, los empleados se lo tiraban, entonces rechazó, encima regalé porque en el afán de él, el vago me dijo yo compro un montón, un montón de gente me quiere vender, postura de empresario, nunca me regaló el puesto sino como ganátelo, vos me querés vender a mí, a mí un montón de gente me vende, un montón de gente me quiere vender, ganátelo me dijo. le tuve que regalar, le regalé en ese momento como, no me acuerdo, pero cuatro o cinco locs, y los dejé ahí, me fui, como a las tres semanas le pregunté, imagínate que, olvidarte, no se vio de nada, se tiró todo, todo en la negativa, porque había puesto mal el servicio. Bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, decido hacerme bueno vendiendo, decido, decido hacerme bueno vendiendo, decido ser un vendedor y empiezo a comercializar primero con gente cercana, empiezo a hablarle a ex empresarios para ver si les interesaba seguir consumiendo los productos, algunos me pasan clientes, un ex empresario me pasa clientes en recreo, recreo, yo tengo una moto 150, era verano, me fui hasta recreo para llevar tres productitos y recreo de acá, Santa Fe es muy lejos, los que saben de Santa Fe Capital hasta recreo, la verdad que moto a las dos de la tarde en verano es un garrón, pero bueno, yo me fui hasta allá con la mochilita cargada del producto porque quería resolver la venta, me fui hasta recreo, hasta la punta de recreo para que el vago cuando llegue me hable para el cucu de todo, no quería comprar, no quería comprar, estaba negado porque tuve una mala experiencia, o sea que no le pude vender, pero cuando volvía de recreo, miren esto, cuando volvía de recreo, recuerdo que en recreo estaba el lavadero, se me viene a la cabeza y yo venía con este chip positivo de no te hables mal, hablate lindo, hablate lindo, vos sos un gran vendedor, ya se va a salir la primera venta, vos no podés terminar el día sin vender, eso es muy importante, yo decía, tengo que vender un producto, una pasta nomás en el día, hoy me cago de risa porque vender una pasta era volvente, pero en su momento de vender una pasta al día era entonces, ahí digo, Miki, digo Miki, mirá lo que, o sea, de la fat de querer vender en vez de irme al, voy al lavadero y le vengo una pasta, por lo menos dije, mínimamente le caigo de la nada y le vengo una pasta, entonces, después de un año entero que había pasado de esa mala experiencia con Miki, le vuelvo a caer al lavadero, yo en ese entonces tenía mucho pelo largo y tenía un poco de rulo, algunos me conocen los de tiempo atrás, entonces, cuando yo lavadero, los de lavadero me decían rulo, como apodo, porque les quedó, porque no se acordaban mi nombre, me decían rulo, y Miki me dice, hey rulo, qué haces, qué tanto tiempo, qué andas haciendo por acá, qué sé yo, bueno, entonces, me siento como ganar amigo, me siento a tomar mate, me siento a charlar, hablamos, 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 y ya me tiró la de una, vos viniste acá a vender, claro, yo decía, cómo hago ahora meterme si ya me tiró esa, bueno, hablando, 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 me empieza a decir que está todo caro, que está todo caro, que está todo caro, y me dice cuánto gasta en producto, y yo me quedé así, y yo dije, no, si este va a gastar esto en producto, qué carajo hago que no le vendo yo, cómo le vendo yo, cómo le vendo yo, estaba en la cabeza, cómo le vendo, cómo le vendo, cómo le vendo, entonces, como empecé a agarrar confianza, porque estuve una hora y media tomando mates con él, o casi dos horas, pero, ¿por qué? Porque yo entendí el negocio por atrás, yo di todo eso, y dije, yo acá, la rompo siempre, tengo que ver cómo entrar, entonces, él me agarra y me dice, bueno, y le digo, escucha, vos tenés que usar mis productos, le digo, porque vos no sabés lo que vas a ahorrar con mis productos, y me dice, viste, yo sabía que me querías vender, y le digo, escucha, yo no te quiero vender, yo te quiero solucionar, ayudarte a vos, para ayudarme a mí, si yo te ayudo a ahorrar un 30, 40% de lo que vos gastás por mes, ¿me aceptás? Y me dijo, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y le digo, ¿qué necesitas que cumpla el producto? O sea, ¿qué es lo que necesitas? No, necesito que saque esto, que saque aquello, que haga esto, que haga aquello, le digo, bueno, vamos a hacer unas cosas, yo me vengo acá, y yo los pruebo con vos, hasta que den la tecla, y no te cobro un peso hasta que den la tecla. Bueno, dale, me dijo, me gusta esa idea, me dice, mirá que hay que lavar, me dice, y yo le dije, no, yo lavar no te voy a lavar, le digo, pero voy a venir a ayudar, digamos, y se me cagó a dar eso, y me dice, ok, dale, entonces, me citó un martes, a las 8 de la mañana, y yo me imaginaba, bueno, voy a lavar, tres camiones, le voy a pegar, ya está, no, no, fueron 12 camiones, desde 8 de la mañana, hasta las, te diría, 7 de la tarde, que me quedé ahí, ¿por qué? porque había que probarlo, en distintas lonas, distintas chapas, que la tierra de misiones, que la tierra de acá, que la tierra de allá, porque es un ladrón grande, entonces, me tuve que quedar, dos días enteros, hasta que, él me dijo, sí, dale, esos dos días enteros, fueron, diluir un montón de veces, diferentes diluciones, probar diferentes combinaciones, ir a diferentes cosas, y cuando él me dijo que sí, fue todo un seguimiento, hoy, esa persona, no solo, que me compro un montón, sino que yo me junto, a tomar un café, y a llevar de negocios, y su hija, hoy estamos hablando, de que quizá empieza a vender artistes, estamos con esa, viste, de ver si la auspiciamos, pero, hoy lo considero un amigo, hoy uno de mis clientes más copados, para hablar de números, y capaz que él puede llegar a comprarme, cerca de 20, 30 mil pesos por semana, más o menos, y la verdad que la rentabilidad, que le saco es bastante, digamos, porque él ya gasta mucho, en producto, entonces yo, le saco un poquito más, digamos, que el precio recomendado, pero, digamos, es un gran negocio, que le sirve a él, y que me sirve, entonces esa fue mi experiencia, digamos, pero tuve que poner el servicio de por medio, y tuve que pagar ese precio, digamos, que en mi caso, fueron dos días enteros, ayudando a lavar camiones, todo isolado, creo que tengo fotos, después le mando a la grupo la foto, tengo fotos todo colorado, de que ni me puse protector solar, y estoy en el camión, así, viste, diluyendo, y tirando, a ver si funciona el producto. Excelente, espectacular, estaba bueno que cuente esa experiencia, porque fue un cliente bien hecho, y grande, porque también te consumía mucho volumen, te consume mucho volumen, y eso cambió mucho en la facturación, así que bueno, muchas gracias Santi, espectacular, espectacular tu testimonio, todas tus enseñanzas, con respecto a la venta, me alegro de los cambios que has hecho, y que vas a seguir haciendo, rumbo al platino, ya va a llegar, y va a llegar de una forma sólida, porque ha cambiado muchísimo, desde que entraste al día de hoy, con este tema. Así que bueno amigos, vamos a ir cerrando el madrugón de hoy, mañana miércoles, tenemos otro madrugón, que lo va a dar Marlene Estrada, ella va a estar hablando, de construcción del negocio, de generar nuevos aspectos, cómo contactar, el jueves tenemos un lindo entrenamiento también, de pasta dental, toda la línea y lister, de la mano del odontólogo, Cristian Rabinovich, latino de corrientes, y el viernes, vamos a tener a Diel Sánchez, de Chaco, Resistencia, que nos va a estar dando un taller, de administración financiera, porque todo esto está muy bueno, la gente puede aprender a vender, puede calificar, puede ganar muy lindo dinero, pero si no sabe administrarlo, es lo mismo que nada, porque muchas veces incluso, empeoran su situación económica, así que es importantísimo, la administración financiera, para tener, cada vez mejores resultados, así que bueno, a ver, vamos a ver las camaritas, me imagino que están todos, con las camaritas prendidas, ahí los veo, bueno, nos vemos mañana, que tengan un excelente día, y que se hagan a poner acción, para tener los resultados que quieren, recuerden que el mes, todavía está en pañales, y tenemos 10 días, para hacer lo que sea necesario, para, mirá, Viviana me copió la remera, ¿a dónde la dieron a vos? En Punta Cana, nos vemos, nos vemos mañana, que tengan un excelente día de trabajo, chau.